¿Esto que en ti lo ganozco yo? Es la Adriana. Esta es con la que hace pareja. ¿Es que no me ha gustado Guadilexia? Nooo... Te invito a vivir una percepción de forma roca. Es muy fácil lo que te heeft. Ilesekio. Esto es muy lindo. ¿No me hasällt Kathy? Un bel año. Corro. Un bien. Un bien. Un bien. Un bien. Un bien. Un bien, un bien. Gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces?